Bienvenidos a esta nueva edición de Ñan de Yarañe Ed Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñan de Yarañe Ed Dominical, estamos iniciando nuestro programa, estamos en el 32º domingo del tiempo ordinario, queridos amigos. Estamos muy cercanos a la fiesta de Cristo Rey. Nos acercamos para celebrar en nuestra vida todo lo que fuimos preparando, todo lo que fuimos caminando juntos como comunidad, procurando imitar, esforzándonos en cambiar, en mejorar, en ser diferentes, porque la palabra de Dios nos llama siempre a ese cambio de vida. En la medida en que cambiamos, en la medida en que también nosotros hacemos y ponemos ese granito de arena de nuestra parte, el Señor nos cambia, el Señor nos convierte, el Señor nos hace diferentes. En nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Hoy, esta primera lectura en este domingo, queridos amigos, queridos hermanos, es de la primera, del primer libro, del libro de los Reyes. Primera, entonces, 17, del 8 al 16. Y nos cuenta sobre la vida de Elías, dice, llegó la palabra del Señor al profeta Elías, ve a Zarepta, que pertenece a Sidón, y establecete allí. Allí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Zarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo, tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió, por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, ve a hacer lo que has dicho. Pero antes, prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así habla el Señor, el Dios de Israel. El tarro de harina no se agotará ni el frasco de aceite se vaciará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías. Y comieron ella, él, su hijo, durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó ni se vació. El frasco de aceite conforme a la palabra que había pronunciado del Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Y pon ahí te goa, ya, el coñán de lectura, coa. Tenemos que ubicarnos también. El ya, que quiere decir, ya ve, es mi Dios. Elías quiere decir eso, ya ve, es mi Dios. Y justamente está pasando un momento muy difícil la parte del norte de Israel. Él está en toda esa zona del monte Carmelo. Viene entonces la sequía porque Dios de cierta manera cierra, dice, se enoja con Israel. Y le pone a Elías como su profeta, ¿verdad? Que está celoso. Quiere decir, ya ve, es verdaderamente el Dios y no los otros baales. Es entonces una lucha directa contra los baales, contra la idolatría, contra todo aquello que nos separa de Dios. Y bueno, y aquí entonces al final le dice, vete a Zarepta y una viuda es la que te va a dar de comer. Esa persona, la más indefensa, ¿pea la anda ayudando? Es como quedar un poco en esa situación. Más o menos así, ¿verdad? Uno puede pensar. Y sin embargo, ve a Zarepta, ¿verdad? Que pertenece. Y ahí, establecete. Yo he ordenado a esa viuda que te provea de alimento. Es interesante. Es interesante como va a Peñandellar a la Oitua, Peñanderecoepe. Y al llegar se encuentra con esta viuda, ¿verdad? Le llama, le dice, tráeme un jarro, un poco de agua para beber. O sea, primero le pide un poco de agua. Opeanae, pero que moñepe, no. Ojo allá, entonces, o yerure sube. Y tráeme también en la mano un pedazo de pan. A la cuanta, va el piepea. E yerure tere imango jinandese y sube ayer. Pero sin embargo, ella reacciona por la vida del Señor. No tengo pan. Solo un puñado de harina y de tarro. Y un poco de aceite en el frasco. Y aquí viene lo lindo. Esta segunda parte, ¿cómo responde Elías? Qué lindo que es esto. No tengas miedo. No temas. Se acuerdan de esa frase tan linda, ¿verdad? Que decía Santa Teresa de Calcuta. No hay nadie que sea tan pobre que no pueda dar algo. Y no hay nadie que sea tan, 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 tan rico que no pueda recibir algo de los demás. Qué lindo que es esto. Y aquí le está diciendo eso a esta viuda, ¿verdad? Ve a hacer lo que te he dicho. Pero antes prepárame, ¿verdad? Esa galleta y tráeme. Y después para tu hijo y para ti. Porque así habla el Señor. A ver, viene la promesa del Señor. Que es lindo que tengamos en cuenta. El tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite jamás se vaciará. Hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie de la tierra. Hasta que el día del Señor se manifieste verdaderamente. Hasta que el día del Señor traiga la sobreabundancia sobre la tierra. A ver, dice, la sobreabundancia. Que Dios va a hacer todo. Sí, sí, Dios. Pero a través de quién. Y a través de nosotros. Es decir, que todas estas personas podrán seguir viviendo. O nosotros seguiremos viviendo. En esta confianza. Hasta que todos lleguemos a pensar y preocuparnos verdaderamente por los demás. Es como decirte, bueno, ahora hay muchas personas que son muy egoístas. Está y plata, es igual. Oreco, billones. Da, yo oíla, millones. Billones. Y, sin embargo, gente que no tiene dónde estudiar. Dónde caerse muerto, como decimos, ¿verdad? Y dónde está el amor, la caridad. Esa es una insensibilidad total, humana. Qué justicia nosotros también llevamos ante estas situaciones. O seguiremos en lo mismo. O solamente le quitaremos, le robaremos a esas personas. Y no le devolveremos al pueblo. Porque ya en este venda de Sheinah que se le devuelva al pueblo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, esto es muy serio, ¿verdad? Lo que el Señor hoy nos dice. Que tenemos que tener esa confianza y tenemos que luchar. Porque el Señor actúa, pero a través de nosotros. Si nosotros no lo hacemos, entonces vamos a seguir esperando. Porque el Señor va a actuar solamente a través de nosotros. Y vuelve a decirle, ¿verdad? Ella se fue. Aquí está la obediencia a la que nos llama también a nosotros. Se fue, hizo lo que le había dicho Elías. Y comieron ella, él, su hijo durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó. Ni se vació el frasco de aceite. Y ya va. O ni cumplí, veñan de lláraga y va de que llueve. Conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías. Queridos hermanos, en este domingo entonces es tan importante que reflexionaremos sobre este tema. Que nos demos cuenta de esta riqueza, de esta promesa de Dios, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, enriquecernos desde Dios y fortalecernos desde Dios. Y volvemos con más Ñan de Yara Ñe. En instantes. Más informes al 0981-505036. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Trave. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñan de Yarañé. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981-505036. A la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. ¡Anímense a ser padrinos de la organización! Comenzación con Ñan de Yarañé. Volvemos con más Ñan de Yarañé Dominical. Estamos reflexionando, queridos hermanos, sobre la palabra de Dios. Y en esta oportunidad, queridos hermanos, la segunda lectura que en este trigésimo segundo domingo la palabra de Dios nos trae a colación, es de la Carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 9, 24, 28 de la Carta a los Hebreos. Esta es una síntesis maravillosa, fenomenal, que se escribe en un contexto de una vida comunitaria cristiana que nos muestra que Cristo es verdaderamente el centro en quien se cumple toda la Sagrada Escritura, toda la historia de la salvación, todas las promesas, ¿verdad?, hechas por Dios. Dice, Cristo no entró en un santuario erigido por manos humanas. No entra en un santuario erigido por manos humanas, que es simple figura del auténtico santuario, sino Cristo entra, dice, en el cielo para presentarse delante de Dios en favor nuestro y no entró para ofrecerse a sí mismo, muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote, que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es la suya. Porque en este caso hubiera tenido que padecer muchas veces de la creación del mundo. En cambio, ahora Él se ha manifestado una sola vez en la consumación de los tiempos para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Y así, como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Queridos hermanos, esta también es una frase importante y es una lectura que nos hace entender cómo estos sacerdotes que entraban, dicen, en el templo lo hacían varias veces y volvían a repetir. Esto es lo ritual. ¿Pero por qué? Y porque dice, no es que ellos pueden salvar, ellos no pueden salvar. Nosotros, los humanos, no podemos salvar a nadie. Es Cristo, es Dios el que nos salva. Después va comparando también. Estos sacerdotes, dicen, entran pero con la sangre del cordero o con la sangre de los animales, justamente haciendo ese sacrificio en expiación. Pero dice, ¿quién es ahora el verdadero cordero? ¿Quién es la verdadera víctima del sacrificio que se inmola por la salvación de la humanidad y por nuestra salvación? Y justamente somos los que entendemos como cristianos, nos entendemos como cristianos, en nuestra vida es Cristo. Ese que se inmola totalmente y que se entrega por nuestra salvación, nos salva. En cuanto al otro sacerdocio, dice, tiene que repetir y repetir y repetir, simplemente como un signo muy elemental, primordial, ciertamente, pero no nos salva esa sangre inmolada de animales. La que nos salva es la sangre de Cristo. Entonces, tenemos que entender que la sangre también era muy eficaz para estar relacionada con la fuerza, ¿verdad? Y la acción de Dios. Y esto es lo que tenemos que tener en consideración, queridos hermanos. Esa fuerza de Dios que nos transforma, esa fuerza de Dios que se inmola por nosotros. Si Dios muere por nuestros pecados, ¿cómo es que nosotros no podemos también morir a nuestros pecados? Si Dios muere una vez más por nuestra liberación, ¿cómo es que nosotros no podemos entender? Y desde ese entendimiento no nos podemos comprometer a dar pasos concretos a nuestra vida cristiana. Lo que tenemos datos es que nos hace y nos hace vitamins. Y no entiendan, dice, que todo eso que el sacerdote de por sí como un ritual está ofreciendo esa misma sangre de esos animales puedan salvarnos. No. Lo que verdaderamente detrás de cada acción y de cada presencia en la misma Eucaristía, en ese mismo altar, nosotros ya podemos hacer como esa interpretación y aplicación a nuestro rito sacrificial eucarístico. Es Cristo que muere por nosotros. Y esa muerte de Cristo por nuestra vida y por nuestra liberación es la que nos salva. Es la que nos devuelve la alegría, es la que le devuelve el sentido a toda nuestra existencia. Y por eso después dice, ahora en cambio, Él se ha manifestado una sola vez. Venían de Yara, pero se acaba el Cueñan de, verá, con su muerte y sobre todo con su resurrección en la consumación de los tiempos para abolir el pecado por medio del sacrificio. Abolir el pecado por medio de su sacrificio, es decir, por medio de su propia entrega, por medio de su propia vida que se ofrece a los demás, se ofrece por el hombre caído. Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, desde lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados del mundo, aparecerá por segunda vez. Ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Esta es la firme esperanza, como concluye aquí Hebreos 9. Ya no vendrá, dice, en relación con el pecado, sino que Cristo en esta segunda venida gloriosa vendrá para salvar a los que lo esperan. Es decir, el compromiso nuestro. Diga, tú yandela siempre, ñajano, vaina. Como mandamiento, como entrega, como una conciencia cristiana comprometida con los demás. Esta segunda venida gloriosa es para salvar a los que lo esperan. La espera que significa la esperanza. La espera que significa esa realización que vendrá, que se hará en nuestra propia vida. Y eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros buscamos. Eso es lo que nosotros queremos sentir, ¿verdad? Realizados, planificados con su gracia. Queridos hermanos, pedimos esa gracia hoy al meditar una vez más y reconocer. Cristo murió una sola vez por nuestros pecados y nos ha dado nuestra liberación, nuestra salvación. Hagamos lo mismo, entreguémonos también, incluso hasta la muerte, como mártires. Por la salvación de nuestra familia, de nuestra sociedad, de los que necesitan. Y volvemos enseguida con más Ñandellar Añé. Ñandellar Añé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981-505036. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Trave. Ñandellar Añé te invita a participar del Taller Bíblico Litúrgico de Adviento. Sábado, 17 de noviembre, desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María. Jejui, Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller Bíblico Litúrgico de Adviento. Anahí, Anahí, las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti. Anahí, Anahí, tu raza no muerto perduran sus fueros en la flor rubí. Anahí, Anahí, Anahí. Volvemos con más Ñandellar Añé Dominical. Estamos reflexionando en este 32º Domingo del Tiempo Ordinario. Muy cercano, muy cercano, verdaderamente, ya a la celebración de Cristo Rey. Rey de nuestra existencia. El Rey. ¿Quién es el Rey? El Rey es el que está verdaderamente por encima. Es nuestro dueño, es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Rey. Y bueno, Anahí, Anahí, en este domingo tomamos siempre del Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 12, del 38 al 44. ¿Y qué nos dice Marcos en esta oportunidad, en este domingo? Jesús primero dice, enseñaba a la multitud, cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces se llamó a sus discípulos y les dijo, Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Queridos amigos, que hermosa esta lectura, lo que nos hace entender, San Marcos hoy nos quiere dar a entender. Se dan cuenta cómo las lecturas van muy bien unidas, ¿verdad? Esa primera, donde Pablo agradece que desde la, mejor dicho, desde la primera lectura donde Elías, ¿verdad? Va a esa viuda de Zarepta también. Y es ella dentro de su pobreza, da todo de sí misma. Pero la generosidad nuestra hace que después de eso fructifique, o sea, de más, de más, o sea, nosotros recibimos mucho más. Da más alegría en dar que recibir. Esto significa, ¿verdad? ¿Por qué da más alegría en dar que recibir? Porque en la medida en que yo doy, me alegra. Y bueno, aquí también sucede lo mismo. En esta lectura que escuchamos de San Marcos, un Jesús primero te presenta a Jesús que enseñaba a la multitud. Quiere decir que esta es una enseñanza también para nosotros. San Marcos insiste mucho en este aspecto, en este mirar a un Jesús continuamente en camino, continuamente en acción. Un Jesús incluso taumaturgo, un Jesús que nos cura, que nos salva, que nos ofrece las cosas lindas, ¿verdad? Y entonces sucede que a quienes les gusta pasearse, dicen los escribas, con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes. ¿Por qué no nos ofrece las cosas lindas? en forma general de las yasas sino que vemos en algunos en algunas presencias porque no porque fulano y porque fulana y porque esto que aquello porque hizo y yo también tengo y yo también quiero dice no es cuestión entonces que nos guste pasearnos con largas vestiduras ser saludados en las plazas ocuparnos en los primeros puestos en las sinagogas y los banquetes bueno si desde ahí nosotros miramos y desde ahí nosotros entendemos lo que hoy la palabra de dios y el evangelio nos está enseñando nos va también a entusiasmar verá para que podamos entregarnos totalmente porque aquí estas personas que hacen cuál es una de las características de el que tiene quiere más nada y nunca nada y nunca viste si no tenemos a dios en nuestra vida si que actúas pero areco veñan de yara entonces algo por los demás algo por la evangelización me preocupo verdaderamente porque quiero aunque sea ese granito de arena colaborar para que la palabra de dios para que todos entonces tengan esta posibilidad que yo tengo verdad y en esa medida también nosotros estamos ofreciendo y construyendo el reino de dios verdad y aquí entonces le está diciendo ser saludado a las plazas ocupar los primeros asientos en las sinagogas los banquetes que devoran este los bienes los bienes de la ayuda del otro punto muy esencial y muy peligroso también fingen fingen hacer largas oraciones entonces para decir miramos qué santo miramos qué cosas lindas que está haciendo eso y después dice aquí nos cuentan ya que llega una viuda de condición humilde colocó dos pequeñas monedas de cobre y qué pasa después entonces él llamó a sus discípulos le dijo les aseguro que esta mujer viuda ha puesto más que cualquiera de los otros porque todos han dado de lo que le sobraba pero ella de su indigencia dio todo lo que poseía todo lo que tenía para vivir y aquí termina verdad de este evangelio queridos hermanos y no nos enseña verdad este que la acción así tan pequeña que algunas veces es inadvertida incluso los discípulos al caja cuando te dice a cuáles o menos el chico y pese pero no momba eguas sui no momba eguas sui al contrario me en alguna otra y bueno pobrecita para mí nada me dice te pico pero me veo más o menos y antes y ahora no jesús no jesús mira se admira y enseguida y sin embargo jesús le dice esa es la que más dio porque dios de aquello que ella ella usaba incluso para vivir queridos amigos que este domingo entonces sea un día de salvación verdaderamente para nosotros primero vivamos nosotros la generosidad y el desprendimiento y por otra parte enseñemos a nuestros hijos vivamos con nuestros hijos y nuestros jóvenes a ser generosos estas cosas se aprenden cuando desde pequeños se aprenden donde en casa en la familia se aprenden donde en el catecismo en la iglesia y que la bendición del señor descienda en este domingo sobre cada uno de ustedes el padre el hijo el espíritu santo amén hasta el próximo domingo y ante yarañe dominical hasta aquí ñande yarañe en su edición dominical presentando la liturgia de la palabra con el padre víctor luis cabañas